Entiendo que tú solo fuiste a la iglesia una vez en tu vida y eso fue como a la edad de cinco años y te preparabas para una carrera como patinador profesional, pero tenías un vecino que te testificó, te testificó y bueno, si hubiera sido yo, no me habría quedado cerca de él. ¿Por qué seguiste en contacto con esta persona? Lo que llamó mi atención fue que sonaba como Elvis. Entonces una noche, porque tú puedes imaginarlo, él era como un vagabundo, bebedor, bueno, todas las cosas que van con ello, y él bebió demasiado una noche y se fue a dormir y se encontró en el infierno. Lo que pasó fue que era una graduación, no nuestra, pero algunos fuimos a la playa Myrtle en Carolina del Sur y, verás, tuvimos una fiesta antes, bebimos antes, eso no era normal. Pero no me sentía bien, dije a unos de mis amigos, necesito acostarme, algo no está bien. Dijeron, bueno, tal vez bebiste demasiado. Dije, tal vez, no lo sé, algo no está bien. Entonces me acosté, sentí que iba adentrando en un sueño profundo y podía verme. Ahora desperté y había una pared redonda y en esa pared comencé a oler el hedor de la carne o carne quemándose y miré y vi flamas y a mi lado derecho había un ángel de Dios. Y comenzó a decirme, fuiste llamado para predicar el Evangelio. Dios te asignó para ser profeta de las naciones. Llevará señales, maravillas y milagros y conocerás los pensamientos del hombre. Y miré al ángel y miré abajo y solo vi, vi miles de manos levantadas. Sid, y ahí aún podía oler la carne quemándose y pude oír personas gritando. Y miré y escuché a uno decir, por favor, obedece el llamado, contesta el llamado. No comprometas el llamado. Estamos aquí porque no obedecimos el mandato. Entonces el ángel me dijo, él dijo, tú serás responsable. Y me mostró una visión. Mientras veía el infierno y veía las flamas, podía oler el hedor. Sabes que la Biblia dice, el gusano no muere y el fuego no se apaga. Eso significa la memoria de cada vez que alguien te dio testimonio. Cada vez que alguien te dio testimonio a favor del Evangelio y te dijo sobre Jesús, cómo ser salvado y nacer de nuevo. Entonces ahí estoy viendo al ángel y él dijo, serás responsable por estas personas si no obedeces el llamado de Dios. Y luego te llevaron al cielo. Pareció una eternidad, esa visión, ese sueño, ese sueño profundo. Así es como puedo explicarlo. Y luego el ángel me dijo, ahora ven, Tracy. Y cuando él me llevó, entramos a una gran puerta y comencé a ver todo. Comencé a ver tantas personas en el cielo. Él me llevó al cielo y de pronto vi al ángel hacerme señas. Ven. Él dijo, ven, acércate. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Él dijo, ven, acércate. Y al caminar, noté que un ángel estaba parado cerca de un gran libro y cambiaba las páginas. Entonces pasé cerca del libro para ver qué era. Y recuerdo tan vívidamente como mis padres dijeron, este es el libro del cordero, el libro de la vida del cordero. Y dije, eso es lo que es. Y el ángel dijo, ven de nuevo. Y miré mi lado izquierdo de reojo. Vi agua cristalina. Y comencé a ver todos los animales tan hermosos. Y hay personas que dicen, bueno, no hay animales en el cielo, pero si lees el libro del Apocalipsis, él volverá en un caballo blanco. Así que tiene al menos un caballo blanco allá. Así que al menos un caballo blanco. Y les digo, bueno, yo sé lo que vi. Entonces aquí estaba y el ángel dijo, ahora ven. Y al entrar por las puertas, Apocalipsis capítulo 21, parece que el verso 12 habla sobre doce puertas diferentes. Así que vi en esta visitación al cielo diferentes dimensiones, diferentes rejas y atravesaba las puertas. Y el ángel a mi izquierda, pasamos esta última etapa, esta última puerta, y el ángel se arrodilló. Así que pensé, bueno, yo también me voy a arrodillar. Así que me arrodillé y luego no vi al Señor. Vi la majestuosidad de su gloria, su grandeza, y miré y no vi nada. Mis ojos comenzaron a quemarse porque Éxodo capítulo 33 dice, ningún hombre puede ver a Dios cara a cara. Él dejó que Moisés viera sus manos y su espalda, pero él deja que su espíritu, su gloria, en diferentes niveles. Pero a ese nivel, él no permite que un hombre lo vea. Así que no puedo verlo, pero escuché la voz que llegué a apreciar en ese momento. Recuerdo que dijo esto en sentido profético. Él dijo, Tracy, fuiste llamado a ser un ministro. Y él confirmó todo lo que el ángel dijo cuando tuve la otra visitación. Tú vas a ser mi vocero. Voy a demostrar señales, maravillas y milagros. Conocerás los pensamientos del hombre. Puedes revelar la voluntad y el propósito de Dios a ellos. Voy a apoyarte con todo el cielo y vas a caminar en los pasos que yo ordené y donde yo estuve, tú irás. Y él dijo, ahora, cuando salgas de esta visitación, él dijo, tú sabes que estaré contigo incluso hasta el final. Puedes comenzar con 30 minutos al día en lenguas y 30 minutos al día de quietud y aumentarlo. ¿Entiendes? Pero sí lo haces. ¿Escucharás tan?